Hola Kitties, hoy estoy en la Xenica Carmona como estáis viendo y os voy a enseñar como han puesto los brackets Bueno, acabo de llegar de que me pongan los brackets y os quiero contar un poco todo lo que me han hecho y también lo que yo he sentido y he pensado Hablaré un poco mal y es que esto lo tengo que acomodar Bueno, que hablaré un poco raro porque todavía no me he acostumbrado del todo a los brackets, ¿vale? Es que es raro Bueno, aunque luego os lo va a contar la doctora, al final de este trozo Pues como luego os lo va a contar, os voy a contar yo un poco todo el proceso desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, nada más llegar, nada más sentarte en la camilla esa Entonces, lo primero que hacen es limpiarte, o sea, hacerte una limpieza Y luego te ponen un chisme horrible que tienes que salir así todo el rato Y para poder trabajar bien la boca y te abre la boca un montonazo Es muy molesto pero no duele, o sea, solo es que tienes la boca como súper enorme Y al ponerte los brackets de los lados, pues como que te tienen que abrir más así Pero bueno, luego después de eso lo que hacen es que te ponen como un ácido para limpiar o algo así los dientes Pero que está horrible, o sea, sabes, fatal, fatal, fatal Uff, es que da un asco porque te lo meten como con una jeringuilla Está asqueroso pero tampoco pasa más porque si no te lo tragas no te lo tragas Solo que yo creía que ya habían acabado porque han metido una típica cosa para aspirar el ácido Y yo creía que ya habían acabado el choco de la lengua Bueno, a ver, me he tocado la parte que tenía el ácido Pero bueno, no tenéis por qué tocarlo ni por qué tenéis que saber cómo sabe Y luego después de eso Bueno, pues después de eso ya te han puesto, ya te ponen el pegamento en todos los dientes Y con unas luces extrañas, pues como que te lo pasan por delante Para que se polimerice, que quiere decir como que se ponga durillo o algo así, ¿no? Como que pegue durito o algo así para poder poner lo que es el braque, ¿vale? Y después de eso, pues lo que hacen básicamente es poner el chisle este Una parte y otra parte y luego te vuelven a poner la luz esa azul extraña Por encima, para que se deje de pegado Y luego te van a poner el alambre, que es lo que está en medio de los dos dientes Que es todo un trozo Y al principio te lo ponen directamente Porque, a ver, es como que se dobla y eso es flexible ¿Veis? Lo siguiente que van a hacer es poner este cable Que es una tira entera Y luego te la van como con un chisme ajustando a cada braque, ¿vale? Y luego te cortan la parte del final Y bueno, eso es todo lo que te hacen Luego te quitan la... No, 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 creo que eso... Vale Eso es todo lo que te hacen Y la verdad, a mí no me ha parecido que duela el proceso de ponerse los braques Es molesto, un poco molesto abarte y luego llevarlo Es como llevar un chisme ahí Que no sabes qué es A ver si sabes lo que es, pero... Es raro, es molesto Yo menos ni me imaginaba como más, sí Pero son como mucho más en 3D Y fastidian un poco Pero no duelen, para nada no duelen Yo me he esperado un poco mucho peor Pero no ha sido tan malo Así que bueno, pues eso Que tampoco es para tanto Y si os van a poner los braques Yo estaba súper nerviosa y estaba lo No sé lo que me van a hacer Pero luego no ha sido para tanto Una vez dicha mi perspectiva Ahora le voy a preguntar a la doctora Que me lo está puesto Qué es lo que me ha hecho Muchas gracias por ponerme los braques Pero ahora dime como Qué me has hecho Que yo no te estaba viendo Bueno, nada Cristina Te hemos estado poniendo los braques En todos los dientes En cada uno de tus dientes Primero lo que hemos hecho Es que hemos puesto como un jabón especial ¿Vale? Para limpiar los dientes Que crea una retención Después hemos puesto un adhesivo Que es como una especie de pegamento ¿Vale? Y luego ya lo que hemos hecho Es poner paso por paso Cada uno de tus braques En los dientes En cada uno de los dientes Y luego hemos puesto El arco ¿Vale? Que es un elemento continuo Que lo que hace es Moverte los dientes Entonces ahora te vas a notar Un poquito rara Es una sensación un poco rara Están los dientes un poco azules Porque es una marquita Que lleva en un braque Para yo poderlo poner Pero ya verás que en unos días Esto ya se te quita Con la comida y con el cepillado Se va Pues ya estoy morrada No sé muy bien como hablar Lo que más molesta es El separado ¿Verdad? Separada Que se hay que dar a los labios Oye como a la tarde De Mairena Es... No duele Pero es un incómodo Hay que tenerla abierta Un poquito Bueno Que sepáis que Molesta lo mismo El primero o segundo día ¿Vale? Da lo mismo Sigue siendo igual No es que duela más Cuanto más tiempo llevas No No Es lo mismo Y También Deciros Que es que la otra vez No había comido todavía Que al comer Os va a molestar Bastante ¿Vale? No vais a poder comer Casi nada Que esté duro Solo cosas blanditas Al principio Pero luego Supongo Supongo Que será acostumbrarse Y ya Podrás tomar lo que sea Así que bueno Pues eso Y también Os voy a dar Un consejo Que casi todo el mundo Que tenga brackets Sabrá que es Que cuando tengáis brackets Lo que tenéis que hacer Es comprar cera de ortodoncia ¿Vale? Porque Si algo raspa Lo que sea Y queréis que os va a salir Una llaga Para que no os salga La llaga Pues os ponéis Cera Y ya está Y es mucho mejor El vídeo Los vídeos No están muy bien Porque no era fácil Grabar Mientras que Estaban ahí trabajando Entonces Pues Algunos También Otros he puesto fotos Y eso Así que Perdón si no se había El todo claro Pero era básicamente Para que sepáis Más o menos Lo que pasa Bueno Ha pasado un día más Y estoy bastante mejor Así que eso Que va mejorando Entonces Ya os contaré En otros vídeos Cómo sigo yo Con los braques ¿Vale? Adiós Como has ¿Vale? ¡Gracias!